Música Vamos a ver porque la suma de los ángulos interiores de un triángulo suma 180 Vamos a suponer que este ángulo se llama alfa, este ángulo se llama omega y este se llama beta Nada más por llamarles de alguna manera los ángulos, no sé cuánto valen Pero yo siempre en un triángulo, bueno prolongando esta línea puedo trazar una línea paralela a esta que pase por el vértice de arriba Entonces yo recuerdo los ángulos entre paralelas y yo sé que cuando tengo un ángulo aquí puede ser igual a este y se llaman alternos e interno Entonces como esta es paralela a esta, o sea haciendo este trazo, si quieren hasta prolongo esta línea para que se note más En esta línea azul y la roja sería como lo que tengo ahí Así que este ángulo de aquí yo sé que es igual a este pedazo que está acá Así que si este ya vale alfa, este ángulo también vale alfa Análogamente para el otro lado este ángulo que llama beta también acá se llama beta Así que estos ángulos los pasé para arriba y aquí me doy cuenta que la suma de esta abertura más esta abertura más esta abertura es 180 grados O sea alfa más omega más beta 180 grados Así podemos probar, ustedes siempre en un triángulo si pasan una línea paralela pueden pasar estos ángulos y siempre se dar cuenta que suma 180 grados Así que la suma de los ángulos interiores deducimos que es 180 grados o llegamos, perdón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!